¡Oh! ¡Una persona! Vamos a preguntarle una cosa. A ver, a ver... Hola, hola amigo. Te prometo que esto que te voy a decir te va a gustar, ya verás. Te voy a cambiar esa cara de amargado que tienes, de golpe, ya verás. Le dice su esposa a su marido, Mi amor, ¿puedes cambiar al bebé? Y el marido le contesta, ¡Jo! ¡Creí que nunca me lo pedirías! ¿Pero tú crees que nos darían una PlayStation 5 por él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me ha roto el cuello, tío! ¡Me ha roto el cuello! ¡Mírame! ¡Ay! ¡Que me viene el estornudo! ¡Ah! 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 ¡Achum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! Creo que me he pasado de fuerza entrenando un poco. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, ¿qué tal, Raku amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo a la actualización más pepino de todo Ninja Legends. Recordáis que en el anterior episodio ya nos fuimos haciendo el Ninja de Infierno, hicimos nuestro primer reviv y ahora somos un Sensei del Infierno. Pero perdí todo mi poder, como os acordáis, si os fijáis en la tienda, tengo el rango solamente de Master of Elements. He perdido todos mis rangos por hacer el reviv, pero a cambio de ese sacrificio, el Sensei del Infierno me ha enseñado todas estas habilidades y ahora tengo un espacio más de mascota. Cojo los cofres más rápido y tengo más Chi y más Ninjitsu mucho más rápido. Ahora soy un maestro del infierno. Y en este vídeo quiero que me acompañéis porque todos juntos vamos a ser los maestros, también los maestros de los relámpagos o maestros del rayo. Y vamos a obtener estos poderes también por 2 a todos los rangos, 10% de descuento en todas las armas y por 10 en todos los Chi, Ninjitsu, etc, 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 etc. Pero no me conformo con eso, quiero ser otra vez el ninja más poderoso y más guapo y bueno, más guapo ya lo soy, pero quiero ser el más poderoso y también quiero el último poder, el poder de los rayos. Un momento, el de los rayos, no, el de los rayos será el otro, ¿no? Pues el poder del hielo. El poder de hielo me permitirá también todas las mascotas que pille de nuevo saldrán inmortales, me costará un 25% más barato clonarlas y tendré un por 5 en todos los ninjitsus y en todos los Chies. Bueno y me gustaría invitarte a la familia de Rako, amigos y vampiros, así que suscríbete para no perderte nada chulo en el canal y te informaré de todo lo importante de Roblox y vídeos muy chulos. Y chistes tan buenos como los que os estoy contando. Suscríbete y muchas gracias por tu suscripción, me has hecho muy feliz ahora mismo y continuemos con el vídeo. Como ya sabéis, en el altar de los elementos es donde podéis hacer los 3 revives y podéis obtener poderes increíbles para ser los ninjas más fuertes de todo Roblox. Es muy importante que consigáis lo antes posible los 3 poderes, el del rayo, el del inferno y el del hielo. Además vamos a probar en este vídeo si funciona todavía, que espero que no, si funciona todavía el bug para no perder nuestro progreso y continuar haciendo revives sin perder nuestras islas. Como veis, para hacer los revives necesitáis el rango Master of Elements, que es el que tenemos y nos vamos a dirigir otra vez al altar de los elementos. ¿Te ha gustado el chiste de la introducción, eh? Si es que yo sé que cada vez son mejores mis chistes, solo hay que tener un poco de paciencia conmigo, sí, sí. Entramos en el portal, amigos, y nos vamos al siguiente poder. Ya tenemos el poder de inferno y nos vamos a elegir otro poder. ¿Qué poder creéis que podría elegir ahora? ¿El poder del rayo o el poder del hielo? ¡Hiu, shiu, shiu! Y llegamos al poder del hielo, amigos. Creo que me he decidido, quiero enseñaros como todas las mascotas que ahora mismo voy a conseguir, todas van a ser inmortales. Vamos a desbloquear juntos el reviv del hielo. Espera, 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 espera. Me pide que sea Golden Sun Shuriken Legend para hacer otro reviv. Efe, efe, esto no me lo esperaba, eh. Madre mía, qué pereza, qué pereza. Pero bueno, es lo que toca. Vamos a farmear unos cuantos rangos y ahora mismo vuelvo. Vale, vale, ok. Eh, como me vuelvas a levantar la mano, te voy a explicar un chiste que lo vas a flipar. Creo que alguien intenta decirme algo. Creo que alguien intenta matarme. Pero ¿no ves que con un simple soplido te caes al suelo? Mosquita muerta. Bueno, pues ya somos el Golden Sun Shuriken Legend y ahora me vais a acompañar para hacer el segundo reviv y obtener el segundo elemento que quería. Que el segundo elemento era el Frost. El del hielo. Vamos a ser, aparte del Sensei del Infierno, un Sensei del Hielo. Lo único que tenemos que hacer, amigos, es hacer un poco de shiu, 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 shiu. Y caemos aquí y ya podemos hacer un desbloquee. Un desbloquee sirve para ya poder hacer otro reviv y esta vez cogemos el del Frost. Pero quiero probar qué es lo que pasa si intentamos hacer el bug. Lo voy a dejar así y me voy a ir, aunque me cueste mucho ver, me voy a intentar ir a la isla más alta que tengo desbloqueada. Perfecto, estamos ya en la... pam pam pam, ¿no? Estamos aquí en la isla del oro y ahora esperamos a que nos salga el tema del duelo. A ver si conseguimos hacer un reviv y encima conservamos esta isla que es la más alta. Como nos funcione, amigos, vamos a ahorrarnos muchísimas, pero muchísimas horas de juego. Yo insisto, yo lo hago para enseñarlo de que se tiene que corregir porque si no el juego pierde la gracia. Y quiero probar otra vez si ya lo han solucionado o no. Bueno, amigos, atención que va a empezar el duelo y vamos a intentar si nos funciona el bug mientras hacemos un reviv. Venga, ahora nos saldrá el mensaje del duelo, decimos que sí y pasamos también al reviv. Y, vale, a ver qué ha pasado. Cuando acabe el duelo lo sabremos si nos ha funcionado el bug y a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Recordad que si nos funciona nos tendría que hacer el reviv y además llevarnos a la isla más alta que hemos desbloqueado, que en mi caso es la isla esta del Maestro Dorado. Vamos a ver que quedan 15 segundos para saberlo, si nos ha funcionado. Atención, atención, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? ¡Nos ha funcionado, amigos! ¡Nos ha funcionado! Cuando hemos conseguido hacer el reviv ya somos también maestros del hielo o de la escarcha o de la congelación, como queráis llamarlo. Y además hemos desbloqueado la última isla. De esta manera pues hacemos pam, 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 súper rápido. Nos equipamos todas nuestras Z Master para ir todavía más rápido. Y ahora solamente tenemos que hacer xin, 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 vendemos y ya tenemos el primer, ya tenemos el primer rango. Ya tendríamos el primer rango listo para hacer. ¿Habéis visto qué rápido? Bueno, pues me va a tocar hacer, eh, pam, 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 me va a tocar hacer otra vez esto y a ver si me funciona y tendremos otra vez, ya tendremos un nuevo rango, tenemos que volver a empezar, ya os acordáis. Empezamos de nuevo y tendríamos que ir otra vez a conseguir todos los rangos para conseguir el último poder que es el de los rayos, el que nos queda pendiente, ¿vale, amigos? ¡Y nos ha funcionado! Ya somos otro rango y hemos conservado otra vez nuestra isla de oro. Amigos, dejadme un momentito que entrene porque ahora tengo que volver a conseguir todos los rangos para conseguir el último revir y volverme a pasar el juego otra vez de Ninja Legends. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, amigos, ya somos por fin el rango de Golden Sun Shuriken Legend y por fin vamos a poder hacer el último revir y conseguir el último elemento. Pero antes vamos a comprobar nuestro nivel de fuerza y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a buscar algún lindo corderito que esté entrenando por aquí. Mirad, aquí tenemos a un hijo mío. ¡Ay, ay, ay! Vamos a probarlo a ver cómo somos de fuerte sin tampoco pasarnos demasiado. ¡Ay, que me viene el estornudo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Achum! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que me he pasado de fuerza entrenando un poco. ¡Y siu! ¡Y siu! ¡Mira el escámer aquí! ¡Mira el escámer! ¡Fuera de aquí! ¡Timador! ¡Estafador! ¡Fuera! ¡Ultimito una que te vas a acordar de mí! ¡Shiel Shou! ¡Ja, ja, ja! Se ha ido, lo he conseguido, chicos. ¡Uh, ju, ju, ju! Se ha asustado con mi inmenso nuevo poder. ¡Pero aún nos queda el último poder, amigos! Así que vámonos al altar. Por aquí no, es por aquí. Muy bien. Vámonos al altar y todos juntos vais a ver cómo hago el ninja perfecto. Consigo el último elemento, el altar de los elementos. No, se me ha olvidado una cosa. Eh, se me ha olvidado... No, no se me ha olvidado nada. Vamos para adentro. Sí, sí, quiero entrar, quiero entrar. Vámonos al poder que nos quedaba pendiente, que es este de aquí, el elemento Lightning. Por cierto, ya sé que muchos de vosotros tenéis los tres poderes, felicidades. Pero yo he querido hacer un buen vídeo y grabar el vídeo para todos vosotros, para que os lo paséis bien. Y veáis el ninja perfecto. Vale, pues ya tengo aquí a puntito, a puntito de conseguir el último poder, el de rayos. Y vamos a intentar hacer el truco del bug para que no tengamos que empezar desde cero. Así que lo mismo de antes. Apretaremos a desbloquear y nos iremos a buscar como podamos y como veamos la salida. Y vamos a buscar la isla de oro para intentar hacer el bug desde allí y tener todas las islas otra vez. Bueno, todas no, sino tener la isla, la última, ya me entendéis. Vamos a buscar la última isla, que es esto de aquí, ya sé, ya sé, ya sé que no se ve nada, pero lo estoy intentando. Eh, no sé dónde estoy ahora. Ahora sí, entramos en la isla, esperamos que acabe el duelo actual y haremos el último Rebirth. Vamos chicos, que estamos a punto, vamos a hacer el truco ahora. A ver, a ver, el bug si funciona. Eh, ponemos que sí y que sí. Y creo que la he liado. O lo he hecho bien, no lo sé, ahora lo veremos. No, lo he hecho mal. No, me he equivocado de orden, tenía que haberle dado primero al otro. Me he equivocado, ahora voy a tener que volver a subir todas las islas. No pasa nada, porque la buena noticia es que somos el ninja perfecto. Ya tenemos los tres Rebirth. Si os fijáis, aquí tenemos los tres elementos conseguidos. Y ahora sí, somos el ninja perfecto. Bueno ninjas guapos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Se os quiere un montón, espero que hayáis tenido un feliz fin de semana. Y nos vemos prontito en el canal. Adiós amigos. Chau, 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 chau. Chau, chau.